El señor Milley, que por cierto, hoy hablaremos largo y tendido de cómo ha tomado posesión, decía que prefiero decirle una verdad incómoda antes de darles una mentira confortable. Pero lo cierto, amigos, es que en España, según las encuestas, atención, según las expuestas, Pedro Sánchez casi ha perdido dos millones de votos. Dos millones de personas que votaron al Partido Socialista dicen estar arrepentido de votar a Pedro Sánchez. Pero ojo, qué mal lo tiene que estar haciendo la oposición cuando hay casi dos millones de personas que se arrepienten de votar a Pedro Sánchez y según esas encuestas, el Partido Popular y Vox tendrían mayoría absoluta de una forma muy ajustada. Estamos hablando que el Partido Popular tendría 153 escaños, Vox 25, el PSOE 118. Y sumar 27. Lo cierto, amigos, que Sánchez se creía que los españoles se iban a olvidar de la amnistía. Y ahora mismo tiene una catarata de gente desafecta que cada día que pasa le está afectando a su credibilidad y a los apoyos que tenía en las urnas. Y a todo esto, amigos, hay que sumarle que Europa le acaba de enviar 16 preguntas al señor Bolaños sobre la amnistía. Este que decía que Europa lo tenía todo claro y que no había puesto ningún impedimento a la ley de amnistía. Pues no, 16 preguntas. Y ya le ha dicho que se van a decir o van a opinar sobre la amnistía el consejero de Justicia después del primer trimestre de 2024 cuando se apruebe la ley en el Parlamento español. Pero además, amigos, hemos visto cómo su coalición de gobierno ha saltado con los aires a irse Podemos al grupo mixto. Y esto de que se haya ido al grupo mixto es un auténtico puñetazo en el mentón del sátrapa de la Moncloa. ¿Y por qué es un puñetazo, amigos? Porque si vamos juntando los cinco votos del señor Iglesias y el voto de Coalición Canaria, son seis votos que dicen que no van a votar a la amnistía. Porque Podemos ha dicho que no van a apoyar una amnistía que perdone delitos de corrupción. Y ojo, que uno de los delitos principalmente que quiere perdonar el señor Sánchez es el delito de malovesación de fondos públicos. Por lo tanto, la ley de amnistía en estos instantes estaría a un solo voto de que alguien del Partido Socialista se pudiera abstener. Ojo, que la ley de amnistía se podría quedar en el Congreso de Diputados y no pasar. Atención a esta noticia que revoluciona todo, amigos. Lo revoluciona todo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues ha puesto un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el debate de mañana, atención, el debate de mañana no se celebre. Y ese debate no se celebre bajo la siguiente premisa. Porque en el 2017 el Tribunal Constitucional consideró que la ejecución del acuerdo impugnado produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación. Atención, amigos, que Sánchez, el hilo cual está atravesando, al igual que una bailarina, un elefante haciendo bailarina, cada día es más fino y cada día se debilita más. Y aunque salga presentando su libro con Jorge Javier y diga sandeces sobre sandeces y le veamos esa cara que parece una cara que es un auténtico pedrusco, pues directamente se le ve que la cara cada día está de más desmacrado. Porque lo que él pensaba que iba a ser un paseo campal, una entrada en la capital, en la fombra roja, se le está complicando día sí y día también. Las pretensiones casi imposibles de los nacionalistas, por un lado, pues de moda, por un lado a Esquerra Republicana, las pretensiones casi imposibles de Bildu, del PNV, las pretensiones casi imposibles de sumar y ahora las pretensiones que directamente es la oposición de Podemos al señor Sánchez y su ley de amnistía. Si a todo esto lo sumamos al Poder Judicial que está en pie de guerra, al pueblo que está en las calles y sigue las manifestaciones de Ferraz día sí y día también, amigos, nos encontramos que el sátrapa de la Moncloa en estos momentos podía estar peor de los que ustedes se creen. El sátrapa con un empujocito un poquito más fuerte y con un mínimo de inteligencia por parte de algunos políticos podría caer muy pronto, más pronto que tarde. Atención, amigos, que se le complica al sátrapa su plan de asalto a la democracia, de destrucción del Estado de Derecho y de acabar con la monarquía parlamentaria para imponer una república. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.